Y ahora sí, vamos a ir de lleno a estas preguntas que han hecho los espectadores para ti, Germán. Desde Colombia nos escribe Sandra Milena Ada y dice, ¿cómo saber si tengo conexión con la fuente? Tiene muy, pero muy buena prensa la trascendencia y es súper importante la experiencia de nuestras vidas. Pero también como pasos previos aparece la inmanencia. La inmanencia es estar embebidos de nosotros mismos y sentirnos completos de nuestra existencia por nuestra existencia misma. Los griegos tenían tres dioses, tres dioses del tiempo. Uno era Cronos, que era un dios que se comía a sí mismo, comía a sus hijos y es como esta expresión del tiempo, que pasa, 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 nunca alcanza el tiempo. Tenía el dios Kairos, que es el dios circular, el dios de la oportunidad. Pero tenía uno de los dioses más generosos, que es Ayón. Ayón es niño y viejo a la vez. Ayón es alfa y omega. Ayón nos viene a traer muchos regalos. Y si vos tenés la posibilidad de sentirte completa de vos misma, con una sola respiración, te prometo que ahí estás conectada con la fuente. Excelente Germán, gracias por esta respuesta. Nos pregunta desde Estados Unidos, Claudia nos está viendo desde Facebook, ella es la plataforma Facebook. Dice, ¿cómo encontrar nuestra misión de vida? Claudia, desde Estados Unidos. Claudia, no sé si estás conectada, pero te voy a hacer una pregunta, si querés responderme esto y después te respondo. ¿Para qué lo querés saber? Gracias. Muy bien, continuamos y esperaremos que Claudia nos responda en el chat, si es que nos continúa viendo. Monty nos pregunta desde España y dice, ¿cómo puedo saber si cuando hago una pregunta a la fuente y recibo una respuesta, es mi imaginación la que responde o es algo superior? ¿El nombre, perdón, Gonzalo? Monty, Monty desde España. Monty, 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 ¿cómo estás? Hola, hermano. Tenemos como esta dualidad, ¿no? Yo lo que te respondería es que no te merezcas, que incluso si pasa en tu imaginación, está pasando. Tu imaginación es una expresión de la divinidad y es donde nacen las energías sutiles de la creación. Ahora me decís, bueno, Ger, está buenísimo, pero si yo imagino que tengo, no sé, un caballo en el patio de mi casa, en la parte de atrás, en el jardín de mi casa, salgo y no está. Y ahora empieza a aparecer la oportunidad de darnos cuenta de que esa imaginación sostenida, tarde o temprano, se va a hacer verdad, se va a hacer real. Mirá, nosotros no estamos obligados para nada en saber cómo las cosas van a suceder. Si no estamos obligados en sentirnos cómo eso va a hacernos sentir cuando se haga presente y ya sentirlos en ese momento. Entonces, que el espacio de la imaginación no sea un espacio en donde te desmerezcas. Muy bien, Germán, gracias. Ram nos hace la siguiente pregunta y dice, ¿la fuente es mi yo superior? ¿También es mi alma? Ram es el nombre de la persona que nos escribe. Bueno, Ram, hay como muchas culturas que hablaron de estos temas. El yo superior lo podés conectar desde tu octavo chakra, si te gusta alinearte, no sé si conoces el kundalini o el alineamiento de los chakras, los siete principales. Pero tenemos un octavo chakra que nos da la posibilidad de conectarnos con nuestro yo superior, el cual está ahí, en otros planos existenciales, lo cual también somos nosotros. Y lo que te invito, hablando de la fuente, hablando de lo que entendemos hoy, muchas veces pensamos que nuestra mente está a cargo. Pero cuando nos pescamos, nos damos cuenta de que nuestra mente necesita separar las cosas para explicarlas. Por ejemplo, una flor, el ser humano se ha encargado de explicarla, separando los átomos, separando los tallos, las raíces, las hojas y todos los procesos, todo lo que compone una flor. Pero ¿cómo podemos explicar una flor sin el aire que lo rodea? ¿Cómo podrías explicar una flor sin la tierra que la sustenta? Sin su lluvia, sin una mariposa, una abeja, un colibrí. Está muy bien pensar en términos separados, lo cual nos ordena un poco y nos da un poco de estructura en la cabeza, porque si no, estaríamos en completa incertidumbre y viviríamos como esta sensación de desamparo total. Pero nuestra necesidad de control a veces necesitamos etiquetar las cosas. Nuestro yo superior y el alma, en algún punto, cuando vamos a la fuente, es lo mismo. Todo termina en la fuente. Muy bien Germán, nos pregunta Nancy González desde París, es de donde nos está viendo. Y dice, ¿cómo soltar para conectar con la fuente cuando se tiene tendencia a pensar en lo que pasó y a rehacer el pasado, aún sabiendo que es algo inútil? Dice, gracias por tu ser, transmites mucha paz. Ok, ¿me recordás el nombre por favor? Nancy González. Nancy, hola Nancy, ¿cómo estás? Mucho gusto. Aquellas situaciones que repetimos una y otra vez, son las necesarias para terminar de asistirnos interiormente en algún dolor emocional. El resentimiento se hace cargo, la estructura emocional del resentimiento se hace cargo para traernos a una situación en donde nos dice que no estamos a la altura de las circunstancias aún para superarlo. Pero hay buenas noticias, hay buenas noticias. La vacuna frente a ese resentimiento es la aceptación. Nosotros cuando podemos aceptar, y es una gimnasia, no es que yo acepto y en mi humanidad se acabó, ya está, nunca más vuelvo a resentir. No, es un aprendizaje. Porque muchas veces pasa que aquello que resentimos lo queremos retirar de nuestras vidas, lo queremos estirpar, no lo aceptamos. Y otra vez, parecía la pregunta anterior, respecto al alma y al yo superior, vos no tenés un cuerpo, sos un cuerpo, vos no tenés un enojo, sos enojo en ese momento, vos no tenés alegría, sos alegría. En el momento de que entendemos que eso que nos asusta, nos molesta, aquel evento que fue absolutamente injusto, doloroso, una pérdida, podemos aceptar que es parte valiosa y divina de nuestra historia, la podemos integrar. Y en este estadio de inmanencia, como hablábamos hace una preguntita, hace un ratito nada más, lo podemos trascender. Y lo trascendemos para que eso juegue a nuestro favor, en nuestros estadios de aprendizaje, en expansión de conciencia. Gracias. Gracias.